Bueno, vamos para Chicab, pero parece que está haciendo... está bastante nublado, así que siempre que vengo a este lugar, siempre, siempre, o vengo de noche, o está nublado y no veo nada. Y esta no es la excepción, vine, había que sol, ahora ya se colocó totalmente nublado, así está, está totalmente nublado, hace que frío, que frío, y aquí mi compañero manejando. Ya subimos al Cerro de Chicab, pero no se ve absolutamente nada, ahí está la cruz. No se ve la ventana, no sé cuánto tiempo nos tomó. Y por fin llegamos. Se ve horrible allá abajo. Gracias. 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 Gracias.